Hace tanto tiempo lejos de olvidar Nadie ha superado lo que viví contigo Y tú sientes lo mismo Ven, pasa que le temes ya conoces bien la entrada Te ahogan los recuerdos, no hay palabras Si esta casa hablara, ¿cómo estaría? Empezamos para los dos llamas y medidas Si esta casa hablara, se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablara, escribiría Un libro de piropos y de poesía Si este cuento hablara, les contaría Historias de pasión, de amor y fantasía Todo está tal como tú lo decoraste No ha cambiado nada Desde que te marchaste Por fin, ya te lavo hace No preguntes cosas que puedan herir Lo pasado y es pasado Si tú lo quisiste Pero te arrepentiste No tengas pena Nadie va a venir a visitarme Recuerda que no he vuelto a enamorarme Si esta casa hablara, confesaría Porque somos pedagogos que más sin medida Si esta cama hablara, se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablara, escribiría Un libro de piropos y de poesía Si este cuento hablara, les contaría Historias de pasión, de amor y fantasía Joel Santos Si esta casa hablara, confesaría Que somos pedagogos que más sin medida Si esta casa hablara, se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablara, escribiría Un libro de piropos y de poesía Si este cuento hablara, les contaría Historias de pasión, de amor y fantasía Salud ¿Qué? No Gracias por ver el video.